Nos está perjudicando el señor Camacho en la recaudación de recursos económicos que al final del día le entregamos también el 30% a la gobernación de Santa Cruz. Queremos pedirle que suspenda su viaje que ha realizado y que venga a trabajar. Y si no quiere trabajar el señor gobernador de Santa Cruz, que le dé plena tuición al subgobernador. Porque de seguir así, obviamente va a entrar en una grave crisis y en una quiebra institucional y económica la gobernación cruceña. ¿Cuál es el miedo, señor gobernador, de no bajar a San Julián? San Julián no es Santa Cruz, no es su departamento, no son cruceños los que viven en San Julián. ¿Por qué los tratan de esa manera? San Julián no es su departamento, no es su departamento, no es su departamento.